El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Galán de la Comuna 2 de la Ciudad ha reclamado la intervención de la Secretaría de Infraestructura ante los daños en el servicio de alcantarillado del Salón Comunal del Sector. Hoy queremos hacerle un llamado concreto al Secretario de Infraestructura para que la Junta de Acción Comunal del Barrio Galán Gómez tiene una problemática que se está presentando con el tema de los baños. Nosotros por iniciativa propia íbamos a cambiar los baños, contratamos unas personas para que nos sean remuebles, pero cuando empezamos a excavar vemos que la tubería de aguas negras la sellaron por parte de los que realizaron la obra y entonces no podemos seguir avanzando y eso está presentando una problemática porque son los baños que utiliza la comunidad, toda la Junta de Acción Comunal y no lo hemos podido utilizar. La Secretaría de Infraestructura le respondió a la Directiva Comunal del Barrio Galán sobre la situación que afecta la instalación de los baños del Salón Comunal de este sector. Alexander nos comentó que debido al mayor uso que se le están dando a las unidades sanitarias como que ellos cuentan, se taparon los baños y se está buscando cómo destapar. Resulta que las instalaciones que ellos tienen fueron construidas aproximadamente unos 50 años por Ecopetrol. No tienen unos planos de localización de las redes, no se saben dónde puede estar una caja y pues como nosotros ya construimos aquí este parque, no se puede levantar el piso para determinar dónde puede estar la caja. La solución a corto plazo es reubicar las redes de alcantarillado del sitio. Entonces la solución a corto o mediano plazo es tratar de conectarnos con la caja con la que desemboca la iglesia, hacer una red hasta allá y poder conectar los baños allá para que puedan seguir funcionando. Por lo pronto el impedimento para instalar la batería de baños del Salón Comunal permanece.